Como una provocación, así calificó la Confech el acuerdo político que permitiría que la senadora Ena von Baer asumiera en marzo la presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara Alta. Según los dirigentes estudiantiles, este hecho podría entrampar el diálogo entre el Congreso y los actores sociales ya pensando en el 2012. Varios de ellos incluso no han dudado en personificar en la senadora de la UDI la defensa del lucro en la educación, uno de los puntos quizá más sensibles del sinnúmero de peticiones estudiantiles. ¿Cómo asume Ena von Baer estas críticas y el rol que tendrá que desempeñar al mando de esa importante instancia del Congreso? Es lo que queremos conversar a partir de este momento en comunicación en vivo con la sede del Congreso en Valparaíso y la senadora Ena von Baer. Muchas gracias por estar con nosotros en vivo hasta ahora, senadora. ¿Cómo está Ramón? El gusto es mío. Senadora, bueno, está dicho en la presentación, ¿cómo asume esto que ante solamente el anuncio vinieron las críticas de los dirigentes estudiantiles? Mire, yo invitaría a los dirigentes estudiantiles a que ellos asuman una cosa que es básica en la democracia, que es que nosotros nos respetemos, que respetemos la institucionalidad, que respetemos las opiniones que son distintas. Podemos tener siempre opiniones distintas, eso es bueno y es válido en una democracia, pero a partir de esas opiniones distintas tenemos que ser capaces de avanzar hacia los acuerdos. Y acuerdos no se construyen si es que uno deslegitima las otras instituciones. Yo no he puesto nunca en duda ni voy a poner en duda las elecciones que han puesto a las personas que hoy día están de dirigentes estudiantiles en sus puestos. Y yo creo que no ayuda al diálogo si es que uno se intromete o pone en duda la legitimidad de otras instituciones. Yo creo que la democracia se construye en base a acuerdos, en base a reconocer también en los otros la legitimidad de las opiniones distintas y a partir de esas diferencias poder construir un diálogo y a partir de esas diferencias poder construir acuerdos. Y en esas posiciones que parecen ser bien claras respecto a, por ejemplo, lo que piden los estudiantes y posiciones que ha defendido usted en las discusiones en la comisión que integra hasta el día de hoy, ¿ve que puede haber puntos de conexión cuando son tan disímiles? Bueno, yo creo que siempre si es que uno tiene la voluntad real de poder llegar a un acuerdo uno puede encontrar puntos donde juntemos las distintas opiniones. Y eso no significa que tengamos que estar de acuerdo en todo. Yo creo que de hecho en nuestra democracia en los últimos años nos hemos acostumbrado a los consensos, a que nadie pueda decir que tiene una opinión distinta. Y yo creo que de hecho la ciudadanía eso se lo está criticando a los actores políticos. Que uno no diga con claridad, con fuerza, cuando uno tiene una opinión distinta, una opinión distinta que es legítima. Por ejemplo, yo he defendido fuertemente la posibilidad que tienen los padres en el sistema educacional hoy de elegir el colegio de sus hijos y de enviar a sus hijos a los colegios particulares subvencionados cuando ellos lo estiman conveniente, cuando estos colegios son buenos y eso tiene que ser supervigilado por la agencia de calidad. Y hay otras personas que consideran que esto no es correcto, entre ellos algunos dirigentes estudiantiles. Uno puede decir, mira, aquí hay una diferencia de fondo. Sí hay una diferencia de fondo. Y es bueno que se sepa que hay diferencias de fondo. Pero a partir de esas diferencias, si es que uno tiene real voluntad de llegar a un acuerdo, se puede llegar a un acuerdo. Se puede llegar a un acuerdo, por ejemplo, y yo creo que en esto vamos a estar de acuerdo con los dirigentes estudiantiles en temas de calidad, en temas de fiscalización, en temas de transparencia. Yo creo que hay varios temas donde sí podemos avanzar a acuerdo, pero ahí siempre hay que partir de la base de que exista una real voluntad de llegar a acuerdo y esa voluntad se transparenta y se cristaliza en que uno reconozca en el otro la posibilidad y la legitimidad de tener opiniones distintas. Y eso se echa de menos a veces en algunos dirigentes estudiantiles. Senadora, no teme usted que esta situación se vuelva, a ver cómo decirlo, que nuble todo el fondo del asunto, que son los temas propiamente educacionales que hay que discutir. Lo digo porque en alguna reunión de la Comisión de Educación ya pasada, cuando llegaron, incluso atrevo a afirmar, y usted me corrige, si fue la primera vez que concurrieron los estudiantes a la Comisión, uno de ellos incluso levantó la voz cuando intervenía y dijo que rechazaba su presencia allí por ser una, comilla, senadora designada. Creo que lo dijo de esa manera y fue muy fuerte lo que provocó en ese instante. Entonces, yo digo, si esa es la posición que tienen los estudiantes o los dirigentes estudiantiles, ¿no será tal vez un impedimento para que ellos claramente se entrampen en que no vamos a conversar mientras la senadora Fonbay preside esta comisión? Mire, yo espero que eso no sea así, porque nadie está poniendo en duda la legitimidad de la elección de los dirigentes estudiantiles. Y por lo tanto, ellos tampoco tienen derecho a poner en duda la legitimidad de una institución como el Congreso. Y tampoco el hecho de que yo haya sido elegida por uno de los partidos más grandes del país dentro de la reforma constitucional que se realizó el año 2005, ratificada por este Congreso. Y por lo tanto, yo tengo que ejercer, es mi responsabilidad, ejercer el cargo de senadora por Santiago Oriente. O sea, le pese a quien le pese. Esa es mi responsabilidad. Yo lo voy a hacer, yo voy a ejercer este cargo porque es la responsabilidad que a mí me ha entregado la institucionalidad de la Constitución que está vigente, también ratificado por el Tribunal Constitucional. Y yo creo que nosotros acá no podemos, especialmente para ayudar a la educación chilena, caer en estas cosas que no tienen nada que ver con la discusión de fondo. Si esta discusión no tiene nada que ver con la discusión que tendríamos que estar teniendo, que es respecto a la educación, respecto a todos los proyectos de ley que tenemos en este momento en el Congreso que se están discutiendo, respecto a la desmunicipalización, respecto a la Superintendencia de Educación Superior, respecto al aumento de las subvenciones, por nombrarles solo tres proyectos que en este momento se están discutiendo en el Congreso. Yo no sé por qué los dirigentes estudiantiles no están discutiendo esos temas, que son los temas que realmente importan, que son los temas de fondo. ¿Por qué estamos siempre buscando temas que son anexos? Si eso no es la discusión que la gente quiere que tengamos. Lo que los chilenos quieren que discutamos es cómo le bajamos, por ejemplo, el costo a las familias para financiar la educación superior. Por lo tanto, deberíamos estar discutiendo otro proyecto que más que está en este momento en la Cámara de Diputados, es cómo hacemos para que las familias puedan tener un crédito más valando en el crédito con aval del Estado. O cómo reprogramamos las deudas de las personas que están morosas en el fondo solidario. Esos son los temas, Ramón, que le importan a las personas. Entonces, yo la verdad no entiendo por qué los dirigentes estudiantiles terminan entrampados en estos temas que no tienen nada que ver con la educación. No lo comprendo. En la dinámica del trabajo de la Comisión, usted ha señalado allí, por ejemplo, tres proyectos que han estado ingresados y que, por lo tanto, se tienen que tramitar, que se tienen que discutir. Tres de los alrededor de diez que estamos en este momento. Claro, tres de diez nada más. Desde la Presidencia, para que lo entienda también un poco, hacer un ejercicio allí, porque no toda la gente sabe cuál es la importancia de presidir una comisión, qué rol se juega, qué elementos puede tener de manejo el presidente de la comisión respecto de los otros integrantes. Por ejemplo, ¿qué significa eso cuando hay diez proyectos que se ingresan? ¿Decide que se discute primero? ¿Cuál es el rol que juega? Bueno, para empezar, Ramón, aclarar un tema. Acá la definición de quién preside la Comisión de Educación, dependiendo de cómo sean los acuerdos políticos, en este momento le correspondería la alianza, y esto es una cosa que se define ahora antes de marzo. Y quién presida la Comisión de Educación le corresponde, obviamente, dirigir las reuniones en común acuerdo, obviamente, con los miembros de la comisión. Se define efectivamente cómo es la tabla, pero eso se define también según las urgencias que vaya poniendo el Ejecutivo. O sea, acá no hay un poder ni del presidente solo porque hay una comisión, y también hay un poder de parte del Ejecutivo para poder, que le va poniendo la urgencia a los distintos proyectos, y según esa urgencia se van discutiendo. Correcto, interesante saberlo porque no toda la gente sabe cómo se trabaja en comisión y de hecho cuando se dice presidencia, dice, a lo mejor tiene unos poderes que son tremendos respecto de los otros integrantes. Por eso se lo preguntaba. Bueno, siempre se llega, siempre hay un acuerdo, hay acuerdos políticos en el Congreso donde se van rotando las presidencias de las distintas comisiones, tal como se va rotando también la presidencia del Senado. En este momento tenemos al senador Gido Girardi, que es presidente del Senado y él es el que define qué proyectos se van poniendo en tabla. Pero eso también depende de las urgencias que vaya poniendo el Ejecutivo y además hay reuniones de comité donde se va definiendo y se van tomando acuerdos respecto a cómo se va avanzando con los distintos proyectos. Y eso funciona exactamente igual en cada una de las comisiones. Funciona hoy día también en la Comisión de Educación, como hoy día la preside el senador Quintana y por ejemplo la semana pasada discutíamos con el senador Quintana en la comisión que no hemos despachado todavía ni hemos votado tampoco en general el proyecto de reprogramación del Fondo Solidario. Un proyecto que a mí me parece sumamente importante porque le va a alivianar la carga a 110.000 personas que hoy día están sobreendeudadas, algunas en DICOM, por no haber podido pagar este crédito que se le otorgó por parte del Estado para poder financiar su carrera universitaria. Y efectivamente estamos un poco atrasados en ese proyecto y esperamos poder votarlo la próxima semana. Yo le plantee esto en la reunión de la semana pasada, de la semana antes pasada, perdón, la semana pasada fue regional al senador Quintana y él lo tomó, dijo efectivamente tenemos que avanzar más rápido con esto y espero que lo podamos votar mañana. Por lo tanto esto obviamente que también es de común acuerdo con la comisión. Muy bien senadora Ana Fonbaer, muchas gracias por su tiempo para conversar con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias a usted Ramón, que esté muy bien.